Entre gritos de fraude de los seguidores de Keiko Fujimori y pedidos de calma del izquierdista Pedro Castillo, Perú mantuvo la tensión y la polarización extrema mientras se resuelven las impugnaciones que impiden conocer aún a su próximo presidente. Fujimori fue la primera en reiterar la denuncia de un fraude en mesa y dijo que la izquierda internacional está detrás del resultado de las elecciones del pasado domingo, que tienen a Castillo como virtual ganador, a falta de una proclamación oficial por parte del jurado nacional electoral. Miles de simpatizantes de la candidata recorrieron las calles del centro de Lima en una marcha que al grito de no al fraude y el comunismo va a caer, se encontró en un momento con una nutrida manifestación de seguidores de Castillo, lo que obligó a formar un cordón de agentes policiales para impedir que ocurrieran incidentes. Mientras se desarrollaban esas movilizaciones, Castillo pidió a sus compatriotas que mantuvieran la tranquilidad y a sus seguidores no caer en la provocación que eventualmente pudieran lanzar sus opositores. Cuando Fujimori se dirigía a sus simpatizantes, la Oficina Nacional de Elecciones actualizó las cifras de las actas contabilizadas de los comicios del domingo, que al 99,925% otorgan una ventaja de 49,710 votos a Castillo sobre Fujimori. Sin embargo, el jurado nacional electoral no proclamará al ganador de los comicios hasta que se revisen los pedidos de nulidad de actas, por lo que expertos en temas electorales señalan que pueden tardar entre una y dos semanas antes de proclamar a un ganador de los comicios. Gracias. 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 Gracias.